Bueno, estamos, como hace mucho tiempo venimos haciendo vacunación a las mascotas, tenemos un compromiso con todos los mascoteros. Estamos en el barrio Venezuela, realizando desparasitación, acá acompañado con el doctor López, que es un veterinario que nos acompaña siempre. Bueno, una mañana acá en el barrio Venezuela, como lo hacemos hace mucho tiempo, muy contentos y nada, una satisfacción de que la gente venga a compartir también unos mates, charlar sobre la situación del barrio, ya somos muy habituados en estos lugares, sabemos que son un barrio con muchos problemas, pero puntualmente nuestra visita hoy es desparasitación a todas las mascotas, venimos haciendo esto hace mucho tiempo. Bueno, en plena campaña igual se hicieron tiempitos. Sí, sí, nosotros este trabajo lo hacemos todo el año, o sea, como me dice, Olivera viene otra vez usted y nosotros hemos estado mucho tiempo acá, puntualmente lo que hacemos es comprometernos con todo lo que es la mascota, los perritos, los gatitos, y bueno, ratificar nuestro compromiso que cuando asumamos la intendencia que el SEMA, que es el centro de atención a las mascotas que están en camino a la nueva Formosa, va a estar abierto a las 24 horas del día, que es lo que nos piden siempre. Y bueno, también hemos conseguido ya la donación de tres ambulancias que van a ser las encargadas de hacer trabajos de emergencia de mascotas. Así que bueno, un compromiso que tenemos con todos los mascoteros, los recatistas como se definen, una mañana muy linda acá en el Venezuela. Bueno amiga, cuéntanos un poquito cómo se está viviendo esa actividad. Muy contenta, muy feliz por ayudar a los animalitos, acá de la mano del concejal, futuro intendente, Fabiano Oliveira y el doctor López. Y todo el equipo de Fabiano Oliveira que siempre somos muy trabajadores, estamos muy motivados por esta. ¿Hoy en qué barrio? En el barrio Venezuela, en la casa de mi amigo Juan y Isa, el negocio que nos prestaron gentilmente para realizar esta hermosa actividad.